Bueno, hoy es un día muy triste para mí. Perdón, Anthony. Perdóname, Anthony Motalban. Eres mi inspiración. Uno de los primeros youtubers fitness. Y tengo que corregirlo. Tengo que corregirlo. Seguramente él hace esto del tema del pecho y la zona baja del pecho para capturar audiencia y aumentar visualizaciones. Pero Anthony nos dice cómo solucionar el pecho caído y nos pone una foto que observamos ahí. Y si no sabían, he sufrido mucho de ese tema porque gano muchísima grasa en el tren superior, especialmente en el pecho. Así que hablo desde la experiencia y la fase o la parte negativa. de la historia. ¿Por qué razón? Porque ustedes pueden entrenar lo que quieran, muchachos. Y lo que Anthony nos está diciendo es mentira. Comienza con cómo. Cómo entrenar realmente la parte baja del pecho y no quede colgando. Ya, hasta ahí llega ya el video para poderlo explicar y, digámoslo, contradecir y corregir. ¿Por qué no? Con el mayor respeto. De aquí en adelante, ¿el qué hace? Muestra ejercicios que van a involucrar la parte inferior del pectoral. ¿Sí? Muestra varios ejercicios. El problema es que ustedes pueden hacer lo que quieran de este tipo de entrenamiento, las series, el volumen infinito, muchachos. Y la única forma es con nutrición. Es con déficit calórico y con entrenamiento cardiovascular. Hay que estar presente esas dos variables, muchachos. Si no, el pecho no va a cambiar, Anthony. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Etiqueten a Anthony. Por favor, Anthony, déjame un comentario. Reconociendo que el componente nutricional y ejercicio cardiovascular para optimizar la oxidación de grasa como sustrato energético y que mejore la apariencia del pectoral es la forma. Sí, obviamente, el entrenamiento y el desarrollo del pectoral va a ser importante. Pero la persona que aparece allí en la fotografía podría hasta no entrenar y con una adecuada nutrición mejorar la estética del pectoral. Anthony, con todo respeto.